¡Eh, Pedro Ignacio! ¿Cómo va todo eso? Pues, esperando todavía. Llego hasta un poco tímida. Todas lo son. Al principio, Pedro Ignacio, mi hijo, el veterinario. Y Beth Carmona Costa, encantada. ¿Qué tal, Freddy? Caballo. ¿Sabes que yo aprendí a correr caballo antes que a correr bicicleta? ¡Doctor, ya! A mí creo que lo que está pasando allá es mucho más interesante que lo que está pasando aquí, ¿sabes? Por favor, acompáñame. Si la cría sale con la fuerza del pan y con el temperamento de la maíz, ahí podríamos tener otro campeón. Ya no he tenido cinco, ¿sabes?